Dicen que perro que ladra no muerde, nunca pensé lo que podía pasar, nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde Y ahora fue que yo entendí ese refrán, tu actitud y la mía chocando, extraño escucharte aunque sea gritando No quise tenerte hasta que te perdí, y aunque te perdí te sigo esperando Me enseñaste a ser quien yo soy, pero no me enseñaste a vivir sin ti Tú me enseñaste para donde voy, pero ya no estás conmigo y me perdí Vive sin rencores, pero con memoria, y olvidaste todas las historias Pero aunque te dure